Música Encenas recuerda a los apicultores que el problema más importante sanitario en el país que afecta a la mayoría de los apiarios continúa siendo la barroosis Uno de los elementos que contribuye a complejizar el problema de tener un buen control de esta parasitosis son los altos niveles de reinfestación que se dan en distintas regiones de nuestro país Esto es, que luego de haber hecho un tratamiento eficaz de control las colmenas, relativamente al poco tiempo vuelven a tener importantes cargas de este parásito Para las regiones donde se realizan tratamientos químicos para controlar la barroosis el periodo que abarcan los tratamientos de post cosecha de la última cosecha van desde marzo a mayo Este periodo ha coincidido con la cuarentena obligatoria que tenemos en nuestro país y es probable que muchos apicultores o algunos apicultores no hayan podido realizar estos tratamientos sanitarios o los hayan hecho a destiempo es decir, en un momento no oportuno Con lo cual nos lleva a tener en cuenta la posibilidad que los niveles de reinfestación este año pueden llegar a ser mayores que los habituales Es por esto que recomendamos a los apicultores que en el periodo en que estamos transitando a partir de abril-mayo en el momento en que haya buenas condiciones climáticas vayan a sus apiarios los apicultores pueden circular para ir a sus apiarios y realizar los diagnósticos necesarios para decidir si es necesario hacer un refuerzo en el tratamiento para controlar la barroosis en el momento en que estamos con el tratamiento